bienvenidas a un vídeo más aquí en su canal divo neos en esta ocasión vamos a hacer unas uñas efecto opal con efecto marmoleado pero en tono dorado estas mezclas ya les subí el vídeo anteriormente el vídeo anterior fue de las mezclas cómo hacerlas cómo crearlas por si gustan pasar a mi canal ahí está el vídeo o si no aquí la descripción del vídeo les estaré dejando el link para que pasen a verlas si es que no los han visto o si son nuevos aquí en el canal aquí en el en la descripción del vídeo les estaré dejando el link para que vayan a ver cómo es que yo las como es que yo las creo las mezclas como escriben las hago y pues si gustan dejar de un like a ese vídeo un comentario y compartirlo también les estaré dejando otros vídeos adicionales para que pasen por si como les dije anteriormente son nuevos y no los han visto pues 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 para que pasen a verlos y los chequen a ver qué les parece bueno aquí como pudieron ver empezamos en el área de borde libre aplicamos una perla lo suficientemente grandecita para completar la punta con una sola perla esas uñas son del número seis son en punta coffin y aquí aplicamos la segunda perla que es en el área de peralte donde la uña escultural debe llevar más refuerzo un poco más de grosor para que no tengan el problema de que se les vayan a quebrar y ustedes mismas se vayan a estimar sus uñas naturales ya ven que las uñas esculturales tienden a que se levantan junto con sus uñas entonces aquí hay que tener mucho cuidado y hay que darle el soporte necesario recuerden que esta perla de cutícula bueno que aplicamos en el área de cutícula debe ser un poco más húmeda que las anteriores y hay que apoyarnos inclinando nuestro dedito hacia abajo para que la gravedad nos ayude y el producto corra hacia punta y no hacia cutícula y no surgamos con el problema de levantamiento prematuro ahí la uña anterior hicimos toda la base con la mezcla opal aquí es donde vamos a hacer el efecto marmoleado en tono dorado es a mi manera es como yo lo he hecho y como me ha funcionado y como a mí me ha gustado como se ve el efecto esperando que ustedes también les gusten esperando que también a ustedes les guste y pues es un tip más una idea más de cómo se puede hacer el efecto marmoleado sin batallar y que nos quede de una manera muy bonita como pueden ver con una sola perla de igual manera como la uña anterior estuve aplicando toda lo que es la extensión de la uña que es toda la punta hasta el número 6 después vamos a seguir con el mismo proceso de la uña anterior y yo mientras les paso a dar muchos saludos a todas las personas que me piden que les de un saludo en mis vídeos pues ahorita no tengo los nombres pero de igual manera les quiero mandar un enorme saludo y muchas bendiciones y gracias por tantos con bellos comentarios que me han estado haciendo y por tanto apoyo aquí en mi canal que también de igual manera es suyo recuerden que yo las uñas que hago o los diseños que yo les subo se los subo solamente para darles algunas ideas de cómo ustedes pueden hacerse un diseño un set recuerden que cuando que como yo solamente les subo los cuatro dedos no les hubo el dedo pulgar entonces el dedo pulgar puede ir del mismo tono o también con el del mismo tono que sean las la mayoría de las uñas o del tono de la mezcla que pongan en el dedo anular bueno como pueden ver estamos aplicando el efecto mármol como pueden ver solamente agarré una perlita de acrílico dorado este dorado metalizado súper húmeda y solamente lo voy presionando y bueno o sea embarrando en la uña en diferentes partes y después con la misma mezcla opal vamos a dar una una barrida con una perla súper húmeda así como lo pueden ver aquí y le vamos a dar una barrida a toda la uña y ahí como pueden ver ahí se hizo el efecto mármol sin tanto batallar sin tanto sin tanto estarnos complicando que matizando las perlas y luego poniendo las perlas sobre perla y al último terminamos con una uña súper gruesa entonces como esta manera en que yo lo hice a mí se me hizo muy fácil y pues aquí vamos a encapsular con una perla grande en área de cutícula y después la vamos a difuminar ligeramente arrastrando el producto hacia punta y después ponemos otra en área de peralte y la difuminamos de igual manera hacia cutícula y después hacia punta recuerden encapsular muy bien sus uñas cuando hacen no hacen un efecto o cuando tienen una mezcla una uña hecha con una mix porque si no al momento de limar se van a llevar todo lo que es el efecto o si no la mezcla aquí empezamos a limar aquí desenfoque un poco pero pues la verdad ustedes saben más o menos cómo es que yo limo sino también en la descripción del vídeo va a estar un vídeo de cómo es que limo yo las uñas paso a paso y pues espero que también les guste también recuerden que si no estás suscrito a este canal y si andas aquí por casualidad te invito a que te suscribas que le des un clic a la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un vídeo te llegue la notificación y estés al día con mis vídeos tutoriales sobre cómo hacer uñas acrílicas esculturales o ya a veces de tip o a veces algunos consejos que yo les doy que en la mayoría de mis vídeos es lo que suelo darles consejos y para que vean la aplicación de cómo es que yo hago las uñas pues bueno aquí estamos puliendo vamos a pulir muy bien les voy a enseñar un poquitito de tercera dimensión que vamos a estar haciendo en el dedo anular es ahí esta tercera dimensión son unas florecitas súper básicas pero muy pequeñas se ven muy 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 elegantes y espero que les guste mucho tanto como a mí solamente que cuarta al momento de estar editando el vídeo me fijé que desenfoque bastante entonces tuve que eliminar algunas partes para pues para que el vídeo no se haga tan no se hubiera hecho tan largo y pues que no al final no podían ver lo que estaba haciendo porque desenfoque demasiado sin darme cuenta como pueden ver aquí estamos poniendo dos perlitas súper pequeñas y con la pura punta del pincel voy abriendo así súper así súper poquito aplanando los hacia un lado hacia el otro sin quitarle la figura de la puntita al pétalo para que de la forma de pétalo y este vamos a hacer esta florecita va a ser de cuatro pétalos y alrededor le puse algunos otros solamente para encadenarlos a lo que es el área de cutícula no fue mucho la tercera dimensión pero de todos modos si me hubiera gustado que ustedes la hubieran visto completa solamente que como les digo y les comento pues desenfoque sin darme cuenta yo puse aquí las tres perlitas porque ya tengo un poquito más de práctica chicas si tú eres nueva si tú eres nuevo en este arte de las uñas y estás empezando a hacer la tercera dimensión yo te aconsejo que pongas perla o sea perlita por perlita y vayas de de del acrílico entonces miren aquí vamos a estar haciendo otras dos florecitas como les estaba diciendo este pedacito si lo dejé puesto que aquí fue cuando yo me di cuenta de que había desenfocado corte el pedazo pero afortunadamente este si está enfocado entonces terminamos de hacer lo que es la cadenita que les decía de pétalos en el área de cutícula solamente para darle un detalle diferente aquí lo quise hacer con el puro color opal en la uña y aquí en algunos puntos de la entre los pétalos vamos a estar poniendo aparte de este último pétalo que voy a estar haciendo aquí entre los pétalos más adelante que es como en el área de cutícula vamos a estar poniendo una perlita súper pequeña pero esas perlitas pequeñitas pequeñitas es lo que me gusta este pincel que ayuda a agarrar perlas pequeñitas vamos a estar poniendo algunas en tono dorado para dar un contraste mejor a esta uña y se vea muy 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 bonita y combine con las del efecto marmoleado aquí son las perlitas que les decía están súper súper pequeñas pero la verdad contrastaron muy muy bonito este en lo que es el diseño de esta tercera dimensión y en el dedo índice eso no se las mostré ahí hice una pequeña rosa matizada con el opal y matizada con el acrílico dorado también pues para que combinen el set y ya aquí les enseño el pincel de mc no les enseguí en la resina de fantasy neos más adelante se las enseño porque aquí vamos a poner una perla en color oro como pueden ver más o menos grandecita porque voy a poner un cristal número 20 sobre ella para que salgan por los lados así como están viendo el acrílico dorado y agarre una mejor textura una mejor formita no sé quise darle un toque especial nunca lo había hecho esto pero este pues lo quise hacer en esta ocasión y me gustó bastante vamos a poner a cada lado vamos a poner una perlita del número 6 de igual manera y ya enseguida de cada perlita que pongo el número 6 va a poner otra perlita creo o dos piedritas más pero ya sin el sin el acrílico ya van a ser así con resina entonces éste lo puse la verdad este diseño me encantó está como súper glamuroso súper bien bonito como para 15 años o boda se me hizo aquí está la resina de fantasy neos la que les decía y aquí vamos a estar pegando algunos cristales del número 6 en diferentes posiciones solamente para que le den un poquito de luz al diseño y no se vean tan solita las uñas vamos a aplicar también un cristalito en medio de la florecita está de cuatro pétalos pues para que le dé como como si fuera el botoncito así para que se note más está la rosa que hice y la matice como les dije con el acrílico dorado para que combinara con las uñas no se las quise mostrar puesto que yo esta rosa y yo ya la he hecho mucho en vídeos y por la verdad este no los quise aburrir con lo mismo entonces este es el resultado final esperando que les haya gustado si así es regálame un like comparte el vídeo que me estarías ayudando mucho déjame tus comentarios sugerencias y peticiones y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valde